Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se encuentra el panismo en Landa de Matamoros? Muy buenos días a todos aquí saludando. Muchas gracias por ustedes acompañarnos aquí en este consejo electoral aquí en Landa. Pues bien, la gente está en espera del resultado aquí del oficial de esta campaña. Ya hay por ahí números, no los andamos oficialmente todavía hasta que no llegue por ahí un paquete que por error en una casilla, específicamente en Neblinas, pues los funcionarios de casillas se equivocaron. Metieron por ahí el paquete municipal a lo federal y el federal a lo municipal. Pero los cómputos aquí ya se excedieron, los números coinciden. Todos los partidos políticos pues están en acuerdo y en espera ahorita de que llegue este paquete. Se armó la comisión, una comisión que fuera acá derecha por el paquete. Nos comentan que ya vienen por ahí en camino. Pero la gente pues está desesperada por ya este proceso largo, ya fue mucho. Pero están con todo el ánimo y la confianza de que todo va bien. A pesar del nerviosismo, ¿no se ha suscitado algún incidente, algún conato con otro equipo contrario? No, no, no. La gente que está aquí pues ha sido muy respetuosa. Sí está un poco desconfiada, ¿verdad? Por el proceso que se llevó tan largo, por la tardanza de casillas el día domingo. Pero la gente pues se ha conducido con rectitud, con respeto a los demás partidos políticos. ¿Qué te dice la señora Mari? Pues ella contenta también con el respaldo de la gente. Se hizo una campaña pues exitosa, una campaña de propuestas. Ella está pues agradecida con la gente que la ha respaldado y sobre todo con los demás partidos. O sea, respetándolos también los resultados que obtuvieron y pues invitándolos a los ámbitos que pues se sumen a este trabajo, a este proyecto que viene de este municipio. Al final de cuentas, quien debe de ganar es el municipio. Claro que sí, ahora sí que es el objetivo. Los cambios pues vienen siempre para bien y la señora Mari ya, ahora sí que presenta este municipal electa, pues ella va a conducirse con rectitud y siempre apegado al estricto Estado de Derecho y respetando también todas las ideologías políticas. Como siempre, muchas gracias. Claro que sí, les agradezco mucho a ustedes. Aquí estamos a la orden.